Bienvenidos a la clase de español. Welcome to the Spanish class. El verbo hablar. The word to talk or speak. Basic parents for conjugation regular present verbs. Observa la forma básica de conjugar los verbos regulares en el tiempo presente. Infinitive ending. Are. Hablar. To speak. Er. Ver. To see. Ir. Vivir. To live. Examples of verbs ending in are. Hablar. Caminar. Escuchar. Examples of verbs ending in er. Ver. Comer. Vender. Examples of verbs ending in ir. Ir. Venir. Decir. Los pronombres en español. Yo. Tú. Usted. Él. Ella. Nosotros. Nosotros. Ustedes. Ellos. Ellos. O ellas. Vosotros. El verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Ella. Ella habla. Ella habla. Usted habla. Nosotros hablamos. Nosotras hablamos. Ellos hablan. Ellas hablan. Ustedes hablan. Yo hablo árabe. Yo no hablo español. Tú hablas árabe. Tú no hablas árabe. Él habla inglés. Él no habla árabe. Ella habla inglés. Ella no habla árabe. Nosotros hablamos inglés británico. Nosotros no hablamos inglés americano. Ustedes hablan español. Ustedes no hablan chino. Ellos hablan español. Ellos no hablan árabe. Ellas hablan español. Ellas no hablan árabe. ¿Vosotros habláis español? Sí, hablamos español. ¿Habla usted español? ¿Hablas español? Nosotros hablamos español. ¿Y tú? Bien hecho. Bien hecho.